Que me dejó como hacer menos por las personas que me dicen que no puedo. Y entonces sale de mi cabeza una historia que fue, ¿por qué no en Blunt se refleja lo que estoy sintiendo y lo que estoy pensando? ¿Qué tal? Gracias por estar en sintonía de la página del Plátano Rosado y me toca darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Ella es una chica que a su corta edad cuenta con una gran fuerza interpretativa y calidad vocal. Y ahora se encuentra presentando su más reciente sencillo, así que le doy la más cordial, bienvenida a EDN. Te doy la más cordial, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Excelente, encantado. Y bueno, sé que te encuentras de festejo porque estás presentando tu primer sencillo, Blunt. Así es, así es. ¿Qué nos puedes platicar acerca de este sencillo que sin duda alguna, y también preguntarte, Eden, ¿por qué es que decides adentrarte a este mundo de la música? Claro. ¿De dónde tienes tu inquietud? Pues mira, desde chiquita. Desde chiquita amo la música, desde chiquita cuando escuchaba como, pues, música. Era como, wow, yo quiero, ¿qué es eso? ¿Cómo hago eso? Y pues mi abuelo, mi abuelo me enseñó mucho como, él toca la guitarra. Entonces, él, ajá, exacto. Él me metió mucho como a la parte técnica de la música. No es maestro ni domina nada, pero sí sabe tocar la guitarra y lleva tocando la guitarra toda su vida. Entonces, cuando yo lo veía tocar la guitarra, le preguntaba, ¿cómo, qué estás haciendo? ¿Cómo, cómo hago eso? ¿Cómo, cómo funciona esta cosa? Y ella me enseñó un poco de la guitarra y luego se dio cuenta de que yo cantaba y no cantaba tan padre en ese entonces, era muy pequeña, pero poco a poco como que me fue explicando un poco de cómo se canta, cómo se hacen las cosas y me fui adentrando mucho, me empezó a gustar demasiado y con el tiempo fui decidiendo que esto era para mí. ¿Y tus papás te apoyaron desde un inicio? No, no exactamente, porque pues mis papás querían que tuviera como una carrera, que fuera, pues no sé, doctor, abogado, alguna carrera, ¿no? Y pues fue como mucho, mucho tiempo para que ellos decidieran como, ah, ok, sí, sí, sí te veo en esto, sí te veo lográndolo. Cuando cumplí ocho, me metieron como a un curso de verano y pues es ahí donde conocí a mi IR, que es Vico Rubín, y me dijo como, oye, tienes mucho talento para esto, de verdad, guau, y desde chiquita, o sea, era muy, muy, muy chiquita. Y pues siempre como que le dijo a mis papás, oye, tu hija tiene talento, oye, métela esto y esto. Y pues decían como, no, 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 no es el momento, es muy pequeña, ya luego ella sabrá. Pero como que se dieron cuenta que de verdad sí tenía como ese algo que, ah, ok, puede ser que sí tenga talento para esto. Y ya tiempo después, cuando cumplí como quince, fue cuando mi mamá me dijo, ok, creo que ya llevas mucho tiempo diciendo que esto es lo que quieres hacer. Desde chiquita es lo que te llama la atención, lo que te hace feliz, entonces pues vamos a apoyarte. Y ya de ahí me apoyaron. Ha sido complicado, fíjate que he tenido la oportunidad de platicar con otras chicas que se dedican a la música, y a veces ellas me comentan que el hecho de ser mujer es todavía una rayita más complicada en la industria musical. ¿Consideras que es tu caso que por el hecho de ser mujer ha sido un poquito más difícil el tipo de oportunidades que se abran en tu carrera, o no has tenido ese problema? No, la verdad es que nunca he tenido ese problema, y agradezco infinitamente que nunca me haya pasado. Y pues la verdad es que espero que no me pase próximamente, porque no es una situación en la que nadie quiere estar como mujer o como hombre o como lo que sea. Yo te lo comentaba porque creo que si me subo ahorita a mi carro y prendo una estación de radio durante una hora, fácil voy a encontrar nueve cantantes hombres y si bien me va una mujer. Eso es cierto, eso tienes mucha razón, y creo que sí, o sea, sí puede ser cierto lo que dices, y de hecho hace poco tiempo estaba pensando en algo así, y decía como, es que creo que esta industria la llevan como mayormente los hombres, pero no me puse a pensar el porqué, y creo que como mujer también quiero luchar porque haya como más apertura que sea. O igualdad. Una igualdad, exactamente, una igualdad de ambos, no uno más que otro, simplemente igual. Sí, fíjate, ha sido un tema polémico dentro de las entrevistas. Bueno, ahorita que hablábamos acerca de este, tu primer sencillo, ¿cuánto te llevó a realizarlo? ¿Cómo fue la preparación de este sencillo? ¿Qué nos pudieras platicar en particular? ¿Y de qué trata el tema? Para toda la gente que no ha tenido la oportunidad de escucharlo. Claro que sí, pues la verdad es que Blunt es una canción que se tardó bastante tiempo como en sacar. Ajá. Es que nada, no por la parte creativa, sino por la parte de que estábamos en pandemia, y pues era como más complicado el venir al estudio, el como poner tiempos para todo, todos estábamos como muy distraídos de nuestras cosas y tratando de sacar adelante todo lo de la pandemia, pero bueno, eventualmente se logró, y sí fue como un año para sacarla, y pues te puedo contar que, pues la historia de la creación y de cómo salió la historia, porque Blunt es una historia de tres minutos, y pues bueno, todo empieza cuando estaba en como un momento complicado de mi existencia, ¿verdad? Y pues me desperté un día y dije, ok, creo que es momento de que la persona que me está diciendo que no puedo lograr las cosas que quiero lograr, tenga como una probadita de lo que sí puedo hacer, ¿no? Que sepa que está mal, y no tanto por esa persona, sino también por mí, ¿no? Y pues hablé con mi productor, Jerónimo Mansur, y me dijo como, bueno, más bien yo le marqué y le dije, oye, quiero componer, tengo una historia, tengo una idea de lo que quiero como, pues lanzar, y ya se hizo como el día para componer, y yo llegué al estudio y llegué súper nerviosa, porque en mi cabeza yo ya tenía como todo lo que quería decir y todo lo que tenía planeado, ¿no? Pero no sabía cómo explicarlo, cómo era lo que quería que sonara, porque sí, yo nunca había hecho eso, ¿no? Y ya cuando llegué, todo fue tan fácil y fluyó tan bonito, y pues ya solo expliqué que mi historia era tal, 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 siento que me dejó como hacer menos por las personas que me dicen que no puedo, y entonces sale de mi cabeza una historia que fue, ¿por qué no en Blunt se refleja lo que estoy sintiendo y lo que estoy pensando como un narco, como la novia de un narco, ¿no? Y la novia del narco quiere como imponer y también ayudar y enseñar que puede dirigir todo lo que está haciendo la persona esta, el narco, y el narco le dice, no, ¿sabes qué? Tú no puedes, tú no eres suficiente, tú no vas a lograr esto. Y entonces ella dice como, no, ¿cómo que no? ¡Claro que sí! Y entonces se pone como al mando y logra ser la jefa y entonces le demuestra a todos, incluso como a sus ayudantes, ¿no? Que sí puede y cae mejor porque es alguien que no es grosera, que es como un equipo, que quiere hacer un equipo con las personas que están ahí. Y pues es una historia, ¿no? Es algo que salió en el momento que dije, ah, esto es lo que quiero poner en la historia. Y pues eso es Blunt. Blunt es un pequeño, una pequeña serie de tres minutos. ¿Pudiéramos decir que es una historia de amor propio? Sí. O sea, de creer en ti. Exactamente. Justamente sí, eso es lo que quise reflejar en Blunt. Y era como lo que me faltaba a mí para decir, bueno, ok, es momento de hacer las cosas por mí y no por nadie más. Entonces Blunt me ayuda a mí a salir adelante y a enseñarle al mundo que sí se puede y que si yo puedo, tú puedes y todos podemos. Totalmente de acuerdo. Eden, ¿habría la manera que nos cantaras un pedacito de la canción? Claro que sí. Sí, claro. Adelante. De esto tú tienes la culpa, debiste pedirme disculpas, tuviste la opción de ponerme a cargo y decides poner a tus perros al mando. Yo soy la dura, cambio de roles, tú eres la puta, no me cuestiones, por si no sabes, tu tiempo se acaba, la flaca colgada va de tus talones. Sí. Ándale, ahí tenemos una probadita de este sencillo, por supuesto, invitando a toda la gente a que te siga a través de tus plataformas digitales y pueda conocer más acerca de tu carrera. Mira, Eden, te platicaba al inicio de la entrevista o antes de iniciar la entrevista que durante todas las entrevistas hacemos una dinámica con los invitados. Ahora vamos a retomar un poquito tu faceta de compositora, a ver qué tan buena eres. Mira, te voy a platicar la dinámica, te voy a platicar la dinámica. Mira, quiero pensar que en alguna etapa de tu vida has tenido la oportunidad de jugar la típica lotería mexicana, que el gorrito, el barril, el pajarito. Ok, aquí lo que vamos a hacer, tenemos unas cartas de la lotería mexicana que te vamos a poner en pantalla. Va a aparecer una carta de la lotería mexicana y después de la carta va a haber un conteo de 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué vas a tener que hacer? Al momento, un ejemplo, si llegara a salir la rosa. Sale la rosa y llegaría el conteo de 5, 4, 3, 2, 1. Lo que vas a tener que hacer es cantar una canción que incluya la palabra rosa. Si por algún motivo no te la sabes, la puedes inventar o a cualquier canción que te sepas le agregas la palabra rosa. ¿Te parece? Sí. Ok, mira, nada más te aclaro antes de poner las cartas, las cartas, la imagen no es la misma que comúnmente conoces en la carta de la lotería mexicana, únicamente el nombre. Pero aquí lo importante es el nombre, son unas cartas al estilo del plátano rosado. Pero si te parece, vamos a empezar con la primera carta. Te vamos a poner una fácil para que vayas agarrando confianza y nos vamos con las más complicadas después, ¿te parece? Ok. Ok, vamos con la primera, Edén. Mira, aquí la primera es el corazón. Así que una canción con la palabra corazón. Vamos a esperar ese conteo. Ándale, un pedacito de una canción que te acuerdes con corazón o inventarla. Ok. La que te sepa, la que te sepas. ¿Qué hago yo con el corazón partido? Si me has dejado aquí, siente a tu lado. Ándale, ahí teníamos una probadita. Vámonos, vamos con la siguiente. Esta también está sencilla. Mira, aquí la siguiente es la palabra el sol o la palabra sol. Así que vamos a esperar ese conteo y a ver cuál canción te recuerda el sol. Y dime quién eres cuando nadie te ve. Le cantas al sol o le bailas a la luna. Ándale, no, no cabe duda qué talento y voz tienes. Nos faltan tres más. Vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente. Esta creo que está complicada. El diablito o la palabra diablito. O diablo. Rúgale, Dios, que hasta el diablo se apeade de ti. No te canta un tiro. No quieras jugarle al fino. No, yo, no somos lo mismo. Ándale, no, no han sido complicadas para ti. Vamos con la siguiente. Mira, la siguiente es la palabra sirena o la sirena. No sé qué tan sencilla o complicada esté para ti. Vi tu cara. ¿Te parece si saltamos esa carta y nos vamos con otra? Sí, por favor, no puedo. Ok, mira, vamos con la siguiente y esta es la última. Pero aquí te aclaro que no podrás cambiar la carta. Esta no es una carta de la lotería, sino es una sorpresita que te tenemos. Vamos a ver cuál es la frase con la que tendrás que crear una canción. Aquí la siguiente carta es la carta de El Plátano Rosado. A ver qué canción se te ocurre con la palabra El Plátano Rosado. Inventarla. Y andamos felices cantándole al pátano rosado. Saliste victoriosa, Eden. Saliste victoriosa. No cabe duda que talento hay. Y déjame decirte que tienes una hermosa voz, ¿eh? Muchas gracias. Te pusiste nerviosa. Sí. Es el objetivo de cada una de las entrevistas que hacemos. Nosotros decimos sacar de su zona de confort al invitado. Así que tratamos de siempre, regularmente, muchas entrevistas son pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Pero aquí nos gusta un poquito hacer dinámicas con el objetivo de hacer más entretenida, más divertida y más pasajera esta entrevista. Wow, me encantó. La verdad es que estuvo muy cool. Me gustó, sí fue como... Así que saliste victoriosa. Eden, quiero agradecer enormemente la oportunidad de poderte entrevistar. No sé qué más proyectos vengan. Pues ya prácticamente estamos despidiendo este 2021. Pero igual para el próximo año, algo que tengas preparado, alguna sorpresa, más sencillos. ¿Qué nos tienes preparados el próximo año? El videoclip de Blonde, donde como que se va a entender muchísimo más la canción. Eso me hace muy feliz. Y mi siguiente sencillo. No voy a hablar mucho de él porque no puedo hablar de él todavía. Pero estoy muy feliz porque ya no falta nada. Y... Sí. Así que, Eden, quiero agradecerte enormemente a redes sociales para que todas las personas puedan conocer más de tu carrera. ¿Cómo te pueden seguir? Claro. En mi Facebook me encuentran como Eden.oficial. Y en mi Instagram como guión bajo Eden.oficial. Tiene que ser guión bajo porque si no, no aparece. Pero sí. Eden, muchísimas, muchísimas gracias. Entonces, una pregunta, ¿es tu nombre artístico o es nombre real? No, es mi nombre. Ah, ok. Podríamos decir un nombre bíblico, ¿no? Algo así. Algo así. Algo así. Eden, muchísimas gracias. No te desconectes. Déjame terminar la entrevista. Ya regreso de volada contigo. Muchísimas gracias. A ti. Bye. 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 Bye.